El Ayuntamiento de Tijuana descartó que estén en riesgo de afectación las viviendas asentadas en las inmediaciones del hundimiento que se registró la noche de este lunes en la calle Porfirio Díaz de la Colonia Juárez, donde se preparaba un terreno para la construcción de un edificio. Luego de acudir por la mañana a la zona afectada por el hundimiento de la calle, el presidente municipal Juan Manuel Gastelum Buenrostro estimó que estos trabajos de contención habrán de llevarse un mes. De lo que me reporta el señor Rito Portugal, no, no están en riesgo las aledañas. El día de hoy clausuramos la obra, pero va a continuar lo que refiere a la contención. Me dicen que estaban trabajando en la contención, algo les falló, se vino. Nosotros qué vamos a hacer, uno, qué pedimos, el documento mediante el cual públicamente podemos y ellos principalmente hablar con los vecinos y brindar las garantías de que lo que están haciendo está bien para calmar esa sensación o percepción de inseguridad que es que se te está moviendo el piso. Dos, tienen que reparar la calle, mientras tanto la obra está parada. El señor Octavio Corona Flores, uno de los residentes de las viviendas que están frente al socavón, precisó la necesidad que tienen de que el predio en cuestión sea expropiado por el municipio. Primero tenemos que reconocer la voluntad del presidente municipal que tuvo la gentileza de venir a acompañarnos hoy en la mañana a la reunión que tuvimos de los vecinos de la colonia Juárez para ver el tema este del muro de contención y la posible construcción de un predio de 12 pisos y de 32 condominios, en los que desde un principio advertimos que no era factible que construyeran esta propiedad aquí, en virtud de que este es un cañón natural en donde desfogan todos los pluviales de la colonia Juárez. Le hemos solicitado al presidente municipal tres cosas. La primera, que suspenda la obra. Segundo, que reparen el muro de contención, la calle y los daños estructurales que pudieran tener las viviendas aletañas. Y cuarto, la posibilidad de que si fuese así expropie el predio y lo deje como de utilidad pública para que se convierta en el parquecito que teníamos aquí y que es un retenedor natural de las aguas que convergen aquí para evitar tragedias más abajo. La señora María Elda Corona, otra de las vecinas en riesgo de afectación, expuso que hace tres meses, cuando inició la construcción del edificio, se le notificó al municipio que en ese predio desembocaban aguas pluviales. Es como un desagüe, aquí abajo, ahí es como un río, estaba lleno de árboles y con una lluvia muy fuerte se cayó, pero hace muchísimos años, como 30, y lo arreglaron y pues ya era zona federal aquí abajo, eran muchos árboles. Todo de repente ya no es zona federal, ahora ya son dueños de alguien y empezaron la construcción, aunque fuimos a quejarnos al municipio con papeles de los vecinos, pero pues no hicieron caso. Había 44 árboles gigantes de toda la vida y los cortaron todos y empezaron la construcción, entonces toda esa agua que los árboles chupaban, ¿a dónde se va a ir? Como decimos todos. Bien, la mañana vino el presidente municipal, obviamente nos dijo lo que nosotros los vecinos queremos escuchar, que se iba a parar la obra, que solamente iban a construir a reparar el daño que hicieron, porque lo que pasa, si se metieron por abajo, escarbaron abajo del cemento. Entonces, ayer que pasó un carro, se oyó un ruidajo y salimos y todo se había caído. Finalmente, Corona Flores confió en que los propietarios del terreno se solidarizarán con las necesidades de los residentes de esta zona. Y creo que son personas solventes moral y económicamente, como para que entiendan que un predio más, un predio menos no les va a afectar en su patrimonio, y sin embargo, sería de gran utilidad para todas las personas que vivimos aquí. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN, Juniradio Informa. Gracias por ver el video.